¡Guate! 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 ¡Gualdad! ¡Guatemala! 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 ¡Vamos! ¡Hinof! ¡Hinof! ¡A ver que tienen todos amigos! ¡Policías! ¡El negro! ¡Uno más y los hago a todos! ¡Los policías! No, le agarré el aro y ya no. Ya no me logré quitar el aro ya. ¿Dónde lo vas a hacer? La ambulanza viene corriendo. La ambulanza viene allá. Camino. ¿Dónde los querés revisar? No. Revisémoslos. Revisémoslos. Revisémoslos.